Siete con cuarenta, vamos a tener unos poquísimos minutos, lamentablemente con el prefecto de Manaví, que está ya con nosotros acá para poder conversar. De visita en Quito, con reuniones con altas autoridades del Estado, señor prefecto, hay, según entendemos, así lo ha dicho, las autoridades de finanzas, retrasos del gobierno central por encima de los cinco mil millones de dólares incluidos los gobiernos locales. En el caso de las prefecturas, y específicamente la de Manaví, ¿cuánto le debe el gobierno? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Alexis, un gusto saludar a todos los hermanos a través de Pichincho Universal, a todos los hermanos manavitas y ecuatorianos. En el caso de la provincia de Manaví, hasta el mes de noviembre, estamos hablando de una deuda de aproximadamente 43 millones de dólares, ayer ya se acreditó el saldo de septiembre a algunas prefecturas, y hoy el compromiso en la reunión mantenida ayer con varios prefectos, estuvimos 13 prefectos con el secretario de la Administración Pública y con el Ministro de Economía en horas de la noche, se nos informó que hasta el día de hoy se completaría el mes de septiembre, en el transcurso de estos días, esperamos que sea hoy, máximo sería hasta mañana, todo lo que significa el mes de septiembre, que harían pendiente de modelo de equidad territorial octubre y noviembre, y ya es obviamente lo más seguro que diciembre pase al próximo año, se comprometieron a hacer todos los esfuerzos para avanzar hasta el mes de octubre, y esperamos que se cumpla, también se comenzaron a hacer pagos, bueno, desde el viernes a los gobiernos parroquiales rurales, completarles septiembre y ya comenzaron también con algunos gobiernos parroquiales rurales, no solo de Manaví, sino de todo el Ecuador, del mes de octubre, la intención es con ellos avanzar en esta misma semana, en el mes de octubre, y también con los municipios, también el compromiso es a todos los niveles de gobierno avanzar con un mes, en el mes de septiembre, en el caso de gobiernos provinciales y gobiernos municipales que no se avanzó a pagar parcial o totalmente el mes de septiembre, y en el caso de los gobiernos parroquiales que tienen el presupuesto más pequeño, completarles octubre, nosotros hemos planteado que ojalá que a las prefecturas, y ojalá todos, por lo menos podamos llegar a los municipios, podamos llegar al mes de noviembre y las prefecturas también, al octubre, y los gobiernos parroquiales también hemos exhortado por ello, tienen presupuestos mucho más limitados, y tampoco reciben ingresos propios en mayor medida, que se pudiera avanzar hasta el mes de noviembre. En el caso de la prefectura de Manaví, ¿desde cuándo les deben sueldos a los trabajadores? Nosotros ya el día de ayer se subió la nómina del mes de noviembre, estaríamos al día, y ya procederíamos a pagar progresivamente, conforme la disponibilidad, dentro de los plazos, la décimo, tercera remuneración. Nosotros no nos hemos atrasado, realmente, a pesar de que a veces el gobierno, sobre todo en la pandemia, el gobierno Moreno se atrasó hasta tres meses, no nos habíamos atrasado más allá de un par de ocasiones, entre tres y cinco o seis días hábiles, ya el mes de octubre, nos atrasamos, pagamos el mes de octubre, el 15 de noviembre, y ahora las agritaciones estarán este día 19 de noviembre, ya se dejó cargada la nómina, pero por el horario ya se les refrenarán las cuentas de los servidores. Conversamos con ellos apenas terminamos una reunión en el Banco de Desarrollo, antes de iniciar la reunión con los ministros de Economía y el Secretario de la Administración Pública. Consideramos que la reunión, esta apertura al diálogo que ha dado el gobierno ha sido positiva. Hoy la presidenta del Congope, Paola Pavón, que ha velado, porque de manera equitativa, empezando por aquellas prefecturas que han tenido mayor complejidad, y que teníamos sueldos atrasados con los trabajadores, se comienza por ellas, se comienza por un grupo importante el día de ayer, y ese sentimiento de unidad de todas las prefecturas que tuvimos asambleas el viernes, el sábado, el Comité Ejecutivo, y todas estas gestiones. Ayer estuvimos representando al Congope en la asamblea, en la Comisión de Gobiernos Autónomos y de Centralización. El día de hoy la presidenta Paola Pavón con el señor vicepresidente Julio Robles del Congope estarán en una audiencia a las 9 de la mañana con el señor presidente de la República. Esperamos que allí también se establezca lo que ayer pedimos los prefectos, que tengamos abierto el diálogo, aun cuando haya algún inconveniente. Sabemos en la difícil situación que este gobierno recibió del gobierno anterior una deuda, el caso de las prefecturas, ya al mes de diciembre, para cerrar este año, sumaba cerca de 700 millones de dólares, con lo que se acreditaría el valor pendiente de septiembre, aproximadamente 55 millones de dólares, quedaría por 645 millones. Si se completa octubre, bajaría significativamente cada mes a los gobiernos provinciales, se nos debe asignarse cerca de 65 millones de dólares, y en conjunto, los tres niveles de gobierno, cerca de 250 millones de dólares mensuales. Usted alguna vez estuvo del otro lado de la orilla, no en los gobiernos locales, sino desde el Servicio de Rentas Internas del lado del Ejecutivo. El gobierno de Novoa, como le hubiera pasado lo propio a la señora González de la Revolución Ciudadana, me parece que eran conscientes de la situación del país, pero acá también hay que ver, digamos, el nivel de creatividad que pueda tener un gobierno para poder ir solucionando este tipo de problemas. Han planteado una ley económica urgente para tratar de recaudar 800 millones de dólares. Usted fue director del Servicio de Rentas, ha hecho cálculos, señor prefecto, de en realidad cuánto se podría recaudar, en qué tiempo, y de dónde podría sacar en este momento el gobierno nacional el dinero para por lo menos cubrir las cosas más urgentes. Porque creo que hay que aclararle algo también a la gente, las deudas con los gobiernos locales no es que son sólo para pagar los sueldos de los trabajadores de municipios, de las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Son obras, es gestión. Entonces, hay obras que se van a paralizar. Obras que ya se están paralizando, otras que ya están paralizadas, pero cuando se tiene un nivel de atraso de más de 90 días, cualquier gobierno provincial que no tiene, justamente ayer hablábamos después con los prefectos, de que tenemos que seguir fortaleciendo los ingresos propios, pero ya se necesitan de medidas normativas de articulación. Por ejemplo, la mayoría de prefecturas cobramos una contribución por el mantenimiento vial. Pero se puede hacer una labor mucho más eficiente consolidando tanto el impuesto nacional, el impuesto municipal y las contribuciones provinciales para que el ciudadano tenga una ventanilla única y pueda simplificar la vida y que se pueda optimizar la recaudación, que no haya competencias fiscales entre provincias, que no haya competencias fiscales entre cantones, si en algún lado no me cobran la contribución, en algún municipio me voy para allá. Entonces, eso también, la modernización, el cruce de información, la trazabilidad, va a permitir una mayor eficiencia. Y también, nosotros ayer planteamos en la reunión, que varias prefecturas hemos planteado modelos de gestión para delegaciones viales, para generar ingresos propios, generar sostenibilidad para la conservación y nuevas inversiones en las vías principales, tanto asumiendo tramos de la red vial estatal en nuestras provincias, como también incorporando el cobro de peajes, peajes solidarios, sobre todo que permiten el mantenimiento y dar una mayor seguridad vial, dar mejores servicios con auxilio mecánico, ambulancias. Y eso es lo que nosotros hemos demostrado el día de hoy para la provincia de Manaví, porque a pesar de estos momentos muy duros, hoy estamos a las puertas de recibir en el transcurso del día el financiamiento, la aprobación del financiamiento del programa más grande de la historia de Manaví con CAF, con el Banco de Desarrollo América Latina, y sería por primera vez en la historia de Manaví que la prefectura accede de manera directa a un crédito con CAF, es un programa de 53 millones de dólares donde vamos a recibir el financiamiento del 82%, ya hemos hablado con el señor Ministro de Economía. Esas son gestiones que hace la prefectura directamente. Y eso significa también que para pasar, tener cupo de endeudamiento en el Banco de Desarrollo y tener ese cupo de endeudamiento en CAF, pasa por una evaluación económica financiera, es decir, que tenemos una solvencia estructural para poder cumplir con nuestras obligaciones. Pero no necesitan avales del gobierno. Eso le iba a decir, necesitamos, y eso se planteó ayer también varios prefectos, el compañero de Chimborazo, la prefectura del Guayas, también está, la prefectura de Pichincha, también tenemos acercamientos con varias prefecturas, con CAF, el Banco de Desarrollo América Latina, y necesitamos el aval soberano. Eso es fundamental y esperamos una vez que se concrete la operación, con ese instrumento solicitar con la hoja de términos y condiciones de cuanto a plazo, periodo de gracia, hacer una operación con 15 años de plazo, 4 años de periodo de gracia, y que tiene una tasa de interés variable, internacional más 2 puntos porcentuales, también una mejora en las condiciones de financiamiento, y también el componente de fortalecimiento institucional, que los organismos multilaterales también contribuyen dentro de estos procesos de financiamiento. Entonces, en ese contexto, las prefecturas hemos demostrado también nuestra capacidad de respuesta y de articulación en el territorio para atender las emergencias a producto de las inundaciones y ahora la prevención ante la inminente llegada del fenómeno del niño, que esperamos que sea lo más moderado o débil posible, como se anuncia, pero no nos podemos confiar, ya comienzan las primeras lluvias en todo el perfil costero y en todo el Ecuador, y las prefecturas son los primeros que damos la respuesta, estamos más cerca de los ciudadanos, y damos el apoyo a los municipios y a los gobiernos parroquiales rurales. Pero para eso se necesita liquidez. Nosotros hemos hecho planteamientos al gobierno central, conscientes de la difícil situación, de que necesitaríamos un mínimo de recursos para priorizando el pago a nuestros trabajadores de un mes, el mes más complicado para todos los niveles de gobierno, que es el mes de diciembre. Y después de enero que se enfrenta todo el... El inicio de año, sí, con muchos temas también ya por la entrada del invierno, y también hemos planteado mecanismos alternativos, que nuestros proveedores están dispuestos a recibir certificados de autoridad a corto plazo, que tengan unos descuentos razonables que los puedan asumir, y también buscar un mecanismo... Nosotros hemos propuesto ante la Asamblea, y eso vamos a insistir, si no es en esta ley económica urgente, la planteamos para esta ley, pero se nos ha dicho que es difícil ya incorporar más temas, más allá de que la comparecencia fue antes del primer debate de nuestra Presidenta Paula Pavón, nosotros también de la Prefectura de Manaví con el aval de Congope presentamos unas medidas de alivio económico y financiero para las instituciones, los gobiernos que nosotros hemos descentralizado, nuestros trabajadores, los proveedores, porque es una cadena. Cuando se atrasa el gobierno con los GAT, nosotros también nos atrasamos con nuestros proveedores y corremos el riesgo, en algunos casos, cuando estos atrasos superan los tres meses de atrasarnos con nuestros trabajadores. Perfecto. En honor al tiempo, ya se nos va terminando, porque ya está nuestro segundo invitado, el Presidente de la Conay, Leonidas Dice, esperándonos en el Zoom. Sí quiero pedirle su criterio con respecto de este proyecto de ley que será sometido a votación en segundo debate hoy, por su experiencia, por su paso en el servicio de rentas internas. Lo que está planteado, una nueva remisión, este tema de un nuevo régimen laboral para los trabajadores en zonas francas y demás, ¿era lo que necesitaba el país en este momento? ¿Cuánto se va a poder recaudar? Bueno, se necesita mucho más, lo han admitido los voceros del gobierno, que 900 millones de dólares que se recaudarían, no en un plazo corto, sino mínimo en un año, porque incorpora una medida de una autorretención, incorpora la remisión, que se establece un plazo de 150 días. Normalmente estos pagos se hacen hacia el final del periodo de remisión, porque en algunos casos tiene que haber desestimiento de procesos judiciales, y en este contexto van a estar recibiendo estos recursos recién a partir del mes de febrero, durante el año 2024 y enero del 2025. No va a solucionar el problema estructural, pero va a servir también para presentar ante organismos multilaterales una fuente, recibirán probablemente un flujo entre 70 y 80 millones de dólares mensuales. Están conscientes las autoridades económicas de que se necesitan otras medidas estructurales, que nosotros las hemos planteado, porque la deuda que se tiene con los gobiernos autónomos descentralizados va a quedar sobre los 1.500 millones si cumplen al menos un mes del modelo de equidad territorial con los tres niveles de gobierno. Y nosotros hemos planteado, tenemos deudas pendientes, por ejemplo, por competencia de riego y drenaje desde el 2017, y de eso todavía no estamos hablando. Y el gobierno ha sido muy, en ese sentido, nos ha dicho, salgamos de los atrasos del modelo de equidad territorial y buscamos mecanismos creativos y obviamente hay apertura. Y lo que necesitamos, los GATS, las prefecturas en este caso, con los proyectos de riego y drenaje que tenemos que invertir en nuestra provincia, tenemos saldos pendientes desde el 2017. Y es el rubro hoy, ya una vez que se apagó el mes de septiembre, el rubro más alto, que es de 20 millones de dólares. Entonces sabemos que de golpe no nos van a poder transferir todos estos recursos, pero si nos da una certidumbre de un calendario, un programa, y también nosotros hemos propiciado tener fuentes de financiamiento, yo creo que la salida tiene que ser a esta grave crisis fiscal heredada que ya se habló, ya de más de 5.000, ayer a inicios de las 5.017 millones, se tiene que pensar en medidas estructurales por el lado del gasto, por el lado de los ingresos, sin afectar a los más vulnerables, sin afectar a las grandes mayorías, sin afectar a la clase trabajadora, y todo régimen laboral, como usted me pregunta, de zonas francas, que no sea una regresión de derechos, nosotros como bloque y bancada de la Revolución Ciudadana hemos hecho los aportes, se han acogido, y obviamente eso es importante también de un gobierno que tenga apertura para incorporar mejoras. Podemos tener diferencias en la visión ideológica, pero hoy el país necesita ingresos, necesita generar atracción, nosotros hemos estado en el régimen de alianza pública-privada, fueron propuestas que se hicieron en el gobierno del presidente Rafael Correa con incentivos, con reglas claras, y todo un esquema de participación de alianzas estratégicas, alianzas públicos-privadas, donde prime la transparencia y prime el beneficio para el desarrollo económico en cuanto a generación de nuevos puestos de trabajo, y también en el mediano y largo plazo, que esas nuevas empresas generen ingresos fiscales y generen desarrollo local, nosotros vamos a siempre alentar esa inversión privada y fortalecer las alianzas con el sector público, por ejemplo, en el caso de las prefecturas tenemos empresas públicas que con la inversión privada podemos hacer importantes alianzas estratégicas, alianzas públicos-privadas para garantizar la inversión y el mantenimiento de las grandes infraestructuras viales en nuestros territorios. Le queremos agradecer infinitamente al prefecto de Manaví, Leonardo Orlando, que estaba aquí conversando con nosotros con respecto de las deudas que acarrea el gobierno central con los gobiernos locales, expectantes también de lo que ha anunciado el prefecto de Manaví, hoy será la reunión a las 9 horas en Carondelet, entre la presidenta del Congope y el vicepresidente del Congope, Paula Pavón y Julio Robles, y el jefe de Estado, Daniel Novoa, donde se abordará justamente también este tema en particular, a las prefecturas del gobierno les debe por encima de los 700 millones de dólares, hay un compromiso, veamos también qué es lo que hace el gobierno, de dónde saca finanzas para poder cubrir no sólo las deudas que tiene con prefecturas, sino también con municipios y juntas parroquiales. A las 11 estaremos también en la presidencia de la asamblea, el presidente de la asamblea, los asambleistas nos recibirán a los prefectos del Ecuador. Perfecto, entonces estaremos pendientes de las reuniones que mantengan hoy los prefectos y el Congope con las autoridades nacionales. 7 con 57, un corte, ya volvemos.